Estoy haciendo molotes de papa, ya los tengo ahí, en el video se ven morenitos pero no están morenitos, están huelitos, están bien, ay este si se me pasó de tueste, un poquito. Ya está mi papa molida, nada más que es papa, sal y almidón de maíz y rellenas de atún, lo condimenté con cebolla picada, como se llama, pimienta molida, sal y nada más. Y se acompañan con una ensalada de lechuga, jitomate, pepino y heladerecito que ustedes quieran ponerle y a comer. Vamos a ver que tan crujientes están, así se oye, están tronadoresitos, vamos a probar, están deliciosos, me quedaron ricos. Mmm que rico, hasta luego.